Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en vivo, estamos esperando que se vayan conectando, mi Pau. Ay, Pau, bienvenida, bienvenida. No sabes qué felicidad tener aquí, qué felicidad el que estés hoy en esta transmisión. Ya se empezaron a conectar, ya se conectó una persona, que nos diga quién es y lo que se va conectando los demás. Ya van tres personas conectadas. Y bueno, pues así es. ¿Sabes qué? Es que es sábado, todo el mundo está con sueño, entonces tardan un poquito más en reaccionar, ¿no? Así es. Mi Pau, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Ay, cómo estoy vuelta loca, pero ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno, Pau. Bueno, déjame presentarte, déjame presentarte un poquito. Ahorita me vas a corregir si no te presento bien. Me corriges. Yo quiero presentarles a Paola González. Paola González fue una de las primeras angeloterapeutas de la presentación. De hecho, es parte de la generación 2A. Ahorita vamos a explicar, 2.1, ahorita vamos a explicar por qué es la generación 2.1. Pero yo doy el curso de certificación primero aquí en México, lo hago como un gran experimento. Lo hago en un formato de que lo di en 5 o 6 semanas, ya no me acuerdo cuántas eran, pero fueron varias semanas. Y lo daba los jueves en la noche. Y después de eso me dicen en Monterrey, me dicen, me dice mi queridísima Hidalia Rivera, que la amo con todo el corazón. No es cierto. Claudia Castillo fue la que me dijo. Claudia Castillo, que la amo con todo el corazón, igual que Hidalia. Me dice, Claudia, Angie, necesitamos que vengas a dar el curso de certificación a Monterrey. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo que lo voy a dar a Monterrey? Me voy a Monterrey, doy el curso de certificación en 2 fines de semana. Eso fue por ahí octubre, noviembre, una cosa así. Luego regreso y doy un curso de Navidad y ahí encuentro a Paola. Y Paola se azotaba por los rincones y me decía, yo quiero certificarme. No sé cómo le vas a CEP, yo quiero certificarme. Y yo le decía, Paola, pero es que acabo de venir. O sea, no puedo volver a organizar un curso de certificación. Pues, a ver cómo le hacemos. Y total, que nos organizamos. Y ahorita les voy a contar, ahorita les voy a contar la historia de cómo fue que Paola tomó el curso de certificación, que es todo un caso. Bueno, Paola se certifica conmigo, llega conmigo a un curso de Navidad. Ahí ese es su despertar de conciencia. Ahorita nos lo va a contar ella. Se certifica conmigo menos de un mes después, en condiciones extrañísimas, pero se termina certificando conmigo. Y después de certificarse conmigo, ella va más allá. Ella se certifica después con Doreen Butch, mi maestra. Y todavía suceden mil cosas con ella después. Y va y se certifica en vidas pasadas con Ryan Weiss. Entonces, bueno, se pueden imaginar que Paola es toda una enciclopedia de espiritualidad. Yo creo que Paola tiene como mucha información, mucho que compartimos. Y, bueno, Paola, bienvenida. Gracias por estar aquí. Este, ya me, ya es conocida en Ángeles en tu vida como la Serafina, ¿no? Porque canaliza Serafines. Y, este, y pues, bueno, es un placer tenerte aquí, Paola. Cuéntanos un poquito en tus palabras quién eres. Yo ya dije mi introducción, pero cuéntanos tú quién eres. Alberto Martínez, te mandamos un beso grande. Bueno, me presento. Este, mi nombre es Paola González. Bien, bien, como conocida, mejor dicho, como Serafina. Y sí, trabajo muchísimo con los Serafines. De hecho, todo el curso de vidas pasadas está, este, hecho con los Serafines. Tengo más de 10 años, sin cortar tiempo, pero son más de 10 años ya en este camino. Y la verdad es que estoy sumamente feliz de estar aquí con ustedes y compartiendo, este, todo. Ok. Bueno, Pau, vámonos por partes. Vámonos por partes. ¿Cómo es tu despertar de conciencia? Cuéntanos un poquito de tu despertar de conciencia. Híjole, si no me pongo emocional, porque la verdad es que es un tema que me movió muchísimo en aquel entonces. Y sí, hace 10 años, sí, sí, hago reencuentro. Hace 10 años falleció mi abuela. Nos enteramos cuando mi abuela enferma que mi mamá era adoptada en aquel entonces. Y había mucho recelo y mucho, muchísimo enojo de por medio. Y cuando ella enferma, ella entró al hospital diciendo que ella no iba a salir. De hecho, se despidió de las enfermeras porque estaba en un asilo. Obviamente porque no podíamos cuidarla entre mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, cuando se enferma y llegamos al hospital, hubo un cambio en mí donde empecé a hacer contacto con el arcángel Rafael y donde mi cambio de percepción respecto a no importa lo que haya sucedido, no importa el historial, no importa el daño per se, no deja de ser un ser humano que necesita apoyo, necesita ayuda. Entonces, en ese momento donde dice el cambio, entendí lo que realmente el amor incondicional es, donde le quité el título de mi abuela y donde empezamos, empecé yo más que todo a verla como un ser humano que necesitaba ayuda en ese entonces. Cuando, porque entró por una aritmia y obviamente se le engrenó una de las piernas, entró a cirugía, le amputaron la pierna, le dio un paro y cuando estaba en cuidados intensivos a mi abuela se le ocurre, es que no me dejaron entrar. Y yo, ¿a dónde no te dejaron entrar? Y decía ella, es que no me dejaron entrar, hay todavía algo más que hacer. Entonces, sin saber, entre trabajando con el arcángel Rafael y trabajando con el arcángel Azrael, empecé a trabajar con tanatología sin saber lo que era la tanatología per se, y me ponía a platicar con ella, a ayudarla a hacer esa transición de entre el cuerpo físico, a cruzar ese umbral. Y me ponía a cantarle la única canción religiosa que me sé, la de Dios está aquí, este, y así estuvimos durante diecisiete días hasta que decidió irse, en el momento que habló con mi mamá y le pidió perdón, que era lo único que le faltaba hacer ya para poder cerrar su ciclo. Y en el velorio le dije, no te me aparezcas porque no tengo ganas de verte, tomando en cuenta que siempre he visto gente trascendida, eso es algo que desde niña lo he hecho. Y le dije, no te aparezcas porque no estoy lista para verte en esa situación. Y el coro de la nada empezó a cantar la canción de Dios está aquí, en el momento de la humilidad, y dije yo, ok. Y fue el único momento durante todo el sepelio donde yo lloré, y lloré con mucho sentimiento porque decía, me escuchaste, sé que estás bien, sé que ya cruzaste, y me da muchísimo gusto haber sido ese canal para que tú hayas podido cruzar. Entonces, eso fue mi despertar y después llegué contigo en diciembre. Todo eso lo hiciste de una manera como muy empírica, ¿no? Sí. O sea, era como muy guiada, como muy empírica, no tenía ni idea de qué estabas haciendo, pero así como cuando yo saneé a la bisabuela, ¿no? Bueno, el día que no fui a la bisabuela que no tenía ni idea de qué estaba haciendo, igual tú, o sea, todo esto lo hiciste de una forma muy empírica, ¿no? Sí, totalmente. Digo, sin miedo y sin temor y sin cuestionarme qué es lo que estaba haciendo. Inclusive, me daba risa porque le decía a los doctores, es que canalizo la central y me volteaban a ver así como que esta vieja loja, ¿qué quiere decir con eso? Y yo, canalizo la central, o sea, déjale estarla picoteando y canalizo la central. Y mi mamá así como que, perdón, y yo, no preguntes. Este, y total de que estuve yo inclusive ayudando a uno de los residentes y me decía el doctor de piso, me decía, bueno, si se pone nervioso el internista dice, te voy a pedir que te salgas, y volteo, le dije, no, si se pone nervioso estando yo ahí, todavía es capaz de poder hacer su trabajo. Dije, ya lo puedes graduar y ya le puedes decir que ella puede atender pacientes, o sea, fue un momento muy, muy increíble en esa parte de que fue como quien dice el gancho para poder llegar a ti en diciembre en el curso de Navidad. Ok, entonces, ¿esto en qué mes fue? ¿Lo de tu abuela en qué mes sucedió? En mayo, mayo, junio, si mal no recuerdo. Y después de esto, yo me acuerdo que viene un, como un duelo bastante fuerte, Pau, o sea, yo me acuerdo que viviste un duelo súper fuerte después de lo de tu abuela, ¿no? Sí. Estamos hablando, hace 10 años, estamos hablando del 2010, yo creo que fue antes, ¿no, Pau? 2009. 2009, sí, sí, porque yo el primer curso de certificación aquí en México lo doy en el 2007, ¿no? Sí, fue en el 2009. Ajá, entonces, bueno, entonces 2009 y entonces eso es en mayo, viene un duelo, un duelo bastante fuerte y llegas conmigo en diciembre, ¿cómo llegas conmigo? Echa un caos y tomando en cuenta que nos regalaron un viaje a Cancún, entonces aparte venía con todo el movimiento de emociones y tratar de entender y poner como quien dice las explicaciones porque mi cerebro siempre funciona a base de explicaciones, aunque ya me han dicho que lo vaya soltando, pero al final de cuentas funciona a través de explicaciones, entonces regresando de Cancún, empezaba ya a ver lucecitas blancas alrededor y decía yo, ah, ok, qué bueno, me ha gustado, hola, quién haya sido, pero eso fue, entonces llegué contigo, literal, hecha un caos, este, muy emocional y con muchas ganas de seguir avanzando y tratando de despertar, decir, para dónde voy y esto a dónde me está llevando. Ok, ¿y qué pasa, qué te pasa en el curso de Navidad? O sea, llegaste a un curso de Navidad, además llegas a un curso de Navidad, inocente, palomita, o sea, ella creía que venía a un curso de Navidad, como dicen en Monterrey, vamos a poner pino, ¿no? Aquí en el Monterrey dicen en el pino, ¿no? Ella iba inocentemente a un curso de Navidad, ¿qué te pasa en el curso de Navidad? Cuéntanos. Me topé con Jesús de una forma que jamás lo había visto, este, es, recibí a Jesús en mi corazón de una forma que jamás pensé que iba a suceder, entonces, ese amor incondicional que yo había experimentado con la transición de mi abuela, fue así como que el parteaguas de decir, esto es lo que se siente en el cuerpo y en el corazón cuando recibes, ahora sí a Jesús en plena forma de sello, ok, o sea, literal me sentí, dije, ¿qué vamos a quebrar el día de hoy? ¿Y qué más se va a romper en todo este proceso? Y vaya que se quebró en el curso de Navidad, o sea, sí se me quebró y se me quebró, la verdad no puedo decir feo, se me quebró increíble en el curso de Navidad y sacó y sacó y sacó y sacó y sacó y me acuerdo perfecto de ese momento, Pau, y lo puedo revivir como si fuera ayer, fue hace más de 10 años. Mi Pau, después de eso viene el brinco, o sea, me persigues un mes entero para tener el curso de certificación y yo les juro que decía, ¿qué hago con esta mujer? ¿Cómo le doy el curso de certificación a esta mujer? O sea, era Paola y luego se sumaron otras dos personas, ¿no? Se sumó mi queridísima Anita, ¿no? Sí. Era Jessica, Jessica era la tercera. Mariana. ¿Mariana? No, Mariana. ¿Eh? No, era Mariana. ¿Cuál Mariana? A la que le diste una terapia y viste todo el libro con Metatron en su cabeza. Ajá, ok. Bueno, entonces, pues bueno, finalmente, ¿qué sucede que me convencen entre las tres? Me convencen entre las tres y me dicen que les dé el curso de certificación. Yo iba a ir a pasar Navidad a Monterrey porque mi familia está en Monterrey, gran parte de mi familia. Entonces, yo iba a ir a pasar Navidad a Monterrey y me convencen entre las tres de que les dé el curso de certificación de manera express en un día, en un día, que aparte fue el 28 de diciembre. Y ahora les digo, lo que no saben es que es el día de los inocentes. Y en un día nos sentamos, empezamos a las 7 de la mañana y creo que terminamos como a las 3 de la mañana del día siguiente y empezamos a hacer el curso de certificación, a hacer como un compilado del curso de certificación y se los di en un día. Entonces, fue una locura. Es un curso que ahorita lo doy en 6 meses, para que me entiendan. O sea, ahorita me tardo 6 meses en dar el curso de certificación. En ese entonces lo daba yo en 4 días, en un retiro de 4 días. No es cierto, todavía no lo daba en 4 días. Lo daba yo en 2 fines de semana. O sea, lo daba en 6 días en total, ¿no? Entonces, y en un día así, y les dí el curso. Por eso les digo que es la generación 2.1, porque fue la generación de Monterrey, pero fue como la extensión de la generación de Monterrey, ¿no? ¿Cómo fue para ti tomar el curso de certificación, Paula, en esas condiciones? Híjole, ese día me acuerdo muchísimo que te decía yo, es que ¿quién soy yo para sanar? Y era mi palabra de aquel entonces, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué derecho tengo para poder hacer lo que voy a hacer? Terminé súper cansada ese día. O sea, literal, sí fue una catarsis energéticamente hablando. Y ese día me acuerdo que todavía hablé al trabajo a pedir el día para poder estar contigo. Y obviamente el día siguiente, de lo cansada y agotada que estaba energéticamente, no fui a trabajar el martes. Pero sí fue una catarsis completa de decir, ¿y ahora qué hago con todo esto? O sea, ¿qué pasos es el que voy a dar para poder hacer esto? Y literal, ¿el quién soy yo para poder hacer una sanación así? O sea, yo todavía no me creía con la capacidad de... Pau, antes de llegar a eso, ¿qué te mueve del curso de Navidad a querer ser ángeloterapeuta? O sea, ¿qué se movió en ese mes tan fuerte en ti que me perseguiste en la manera que me perseguiste? Como buena Serafina y traviesa. Como buena Serafina y traviesa. O sea, esta necesidad de querer que la gente experimentara lo mismo que yo experimenté de conectarte con este amor sin condición. Que eso es a final de cuentas el amor incondicional. Eso es lo que me movió en aquel entonces. Y me sigue moviendo hasta el día de hoy. Ok, ok. Y bueno, además de que la maestra no te quería dar el curso, ¿qué otras...? ¿Qué otros retos enfrentaste en ese mes? ¿Enfrentaste algún reto? ¿Tu ego se manifestó de alguna manera? No en ese momento. No en aquel entonces. Yo estaba muy segura de lo que quería hacer. Y siempre me pasa lo mismo. Es esta parte donde digo, ok, va. Es como si Los Ángeles, y como te lo decía en uno de los lives el otro día, literal que donde te agarran de la oreja y te mueven y te ponen, pero el ego se empieza a manifestar en el momento en que voy a poner en práctica las cosas. En el momento en que recibo la información y donde tengo que extender mis alas y empezar a volar. Ahí es donde mi ego se empieza a manifestar. O mi dragón, como le digo yo. Y bueno, que tienes un dragonzote, o sea, un ego que dices, ay, ¿cómo te da lata, Pau? Bueno, a ver, Pau, antes de que vayamos para allá, déjame leer rápidamente algunos comentarios. Tenemos por aquí a Erika Terríquez, que nos saluda. Yolima, desde Colombia. ¿Cómo estás, Yolima? Lupita Ochoa, desde Monterrey. Te mandamos un beso, Lupita. Sammy, Maricoto, desde Ecuador. Alberto Martínez, dice saludos y un abrazo. Mi queridísimo Alberto, te amamos con el corazón. Yair Pérez nos saluda. Yair ha visto todas las entrevistas. Y él cree, él sigue creyendo que nunca va a poder tomar la certificación porque no tiene dinero para la certificación. Pero bueno. Ahorita tocamos ese tema. A Ternurita, ¿qué cree eso? Bueno, Carlita Vil de Hermosa Pau. Roberta Ruiz nos saluda. Luis Unmanzano desde Progreso Yucatán. Lucy, un abrazo muy grande. Roberto Peña Mejía, te mando besos y abrazos con todo mi corazón. Quiero decirles algo. Cuando les pongo en el ejemplo, en el curso de certificación de mi alumno que limpiaba los chakras con una escobita y un recogedor dorado, Roberto Peña Mejía. Ya te acabo de ventanear, Roberto. Siempre te recuerdo con mucho cariño. Isla Figuera, ¿cómo estás, corazón? Roberto nos manda besos y abrazos. Maricruz, hola. Leticia Villela se acaba de enrolar al curso de certificación. Leticia ya dio el paso, ya está lista. Marce Rodríguez, hola. Emanuel Salgado, ¿cómo estás? Un beso hasta Veracruz. Luis Morales Ricona, beso hasta Tijuana. Fátima Romero. Ay, mi querida Fátima, te cuento Fátima. Fátima es angeloterapeuta. Hizo el oráculo más hermoso que te puedas imaginar, el más hermoso. O sea, yo estoy enamorada de ese oráculo. Y mira que no suelo decir esas cosas. Estoy enamorada del oráculo de Fátima. Y Fátima te pregunta, ella vino a certificarse desde Islas Canarias. Wow. Estuvo aquí en la certificación en febrero y se regresó. Y justo cuando se regresó, como un mes después de haberse regresado, falleció su papá. Y te pregunta, Paola, esta es una pregunta para ti. Paola, hace un mes falleció mi padre y con el confinamiento no hemos podido decirle las misas de la luz. Como si te tuviera que preguntar, ¿eh? O sea, no tienes idea la conexión que tiene Fátima. O sea, no tienes una idea el ser de luz tan hermoso que es Fátima. Como si necesitara preguntarte. Pero ella te pregunta. Tengo un punto triste por ello. O sea, no le han podido decir las misas a su papá. Tengo un punto triste por ello. Si te llega algo, ¿puedes decírmelo, por favor? Con mucho gusto. Este, creo que Tania es muchísimo mejor para esto que yo, porque ella sí es más experta en el tema. Mañana vamos con Tania, sí. ¡Yay! ¡Qué emoción! Me va a encantar poderla ver y escuchar otra vez, porque ella es la culpable de haber yo tomado el curso de vidas pasadas. Una de las tantas angelitas terrenales que me jaló de las orejas y me dijo, ándale, vamos. Y yo, ok. Oye, bueno, cuéntame. Entonces, ¿qué lo vamos a decir a Fátima? Como si no tuviera ella la conexión y no supiera ella la respuesta. A ver. Sí, que no te preocupes. No te preocupes por el hecho de que no hayas podido tener las misas. Normalmente la gente, cuando trasciende, hay un por qué y un para qué. Porque hay un plan ya previo. Este, esto ya estaba establecido. Obviamente tú, falleció tu papá en el momento que decidió hacerlo, tal y las condiciones. Y eso era lo mejor para toda la familia. Entonces, muchas de las veces lo que queremos es la parte del control, donde queremos hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Pero, sin embargo, puedes hacer las misas desde el lugar en donde estés con la intención de. Es todo lo que necesitas hacer. Híjole, me puse chinita. Oye, Fátima. Y bueno, yo quisiera agregar, Fátima, tú sabes mejor que nadie porque tú ya lo viste, tú ya lo sentiste, que tu papá ya está del otro lado, que tu papá ya trascendió. Y que las misas es una mera formalidad humana. Nada más es lo único que te quiero decir. Bueno, Fátima, te mando un abrazo enorme. Hasta Islas Canarias, te amo con el corazón. Arturo Gutiérrez, también es angeloterapeuta. Nuevecito, nuevecito, retiendes. Arturo, te mando un beso. Magda, Araceli Hernández, buen día. Gracias, gracias. Orquídea Reyes, que tengan un excelente sábado. Moni Mastro dice, año, feliz de verte. Angélica Cabrera, bendiciones a las dos. Andrea de Landa, Andrea de Landa es mi vecina. Ayer tuve una sesión de, es angeloterapeuta, fíjate, Andrea de Landa es angeloterapeuta, es mi vecina, ¿no? Ayer tuve una sesión de chisme, angeloterapia, sacamos las cartas de Fátima, por cierto, chisme, angeloterapia, vinito, tinto y toda la cosa tuvimos ayer sesión con la vecina. ¿Verdad, Andy? Estuvo increíble, me encantó verte. Judit Zárat, en la sana distancia nos vimos, o sea, que conste, en la sana distancia. Judit Zárat te dice, también está igual con el tema del dinero. Judit, pues pongan atención a las pláticas. O sea, el 80% de los angeloterapeutas da el brinco sin tener dinero para hacerlo, de verdad. Y se los digo y no se los digo, se los digo y digo, ¡ay, qué irresponsable es voy a decirle! Pero la verdad es que el camino correcto, las cosas simplemente se dan, ¿no? Este, Fernanda desde España nos saluda. Hola, Fernanda. David Fernández, Madrid, hace mucho que no estabas por aquí. Qué bueno que regresaste a los Facebook Lives. Me da mucho gusto verte por aquí. Este, bueno, y Yolima, Verónica López desde Texas nos saluda. Mira, ha de ser tu vecina. Sí, muy probablemente. Verónica López es la tuya. Y Yolima García dice, gracias por el amoroso servicio de las dos. Ay, qué bonito, gracias por eso. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa después? Ya te certificas y ¿qué haces? ¿Qué haces con eso que logras en la certificación? O sea, finalmente te certificaste. ¿Y qué haces después con todo esto? Me empezó a llegar gente de, obviamente la situación en Monterrey estaba muy pesada con respecto a gente que estaba siendo secuestrada y me acuerdo muy bien. Y me llegaba gente tocando ese tema de decir, bueno, quiero saber si está vivo, quiero saber si todavía está aquí, quiero, y me generó muchísimo, muchísimo conflicto. O sea, una vez que ya estaba certificada decía yo, ajá, y es donde aparece mi dragón a decir, ¿y tú quién eres para decir que sí o no está vivo yo? Sí, toda la razón, pero parte de la chamba y parte del trabajo. Ajá, y entonces, ¿qué pasa con el dragón? ¿Cómo logras de alguna manera amigar con ese dragón y aplacarlo? Porque tu dragón te sigue atacando al final de cuentas, o sea. Más tantito, creo que mucho tiene que ver mi necedad y de querer yo hacer las cosas como quiero hacerlas, este, pero la razón principal del cómo es tal cual sentarme con él y decirle, a ver, qué rollo, o sea, qué estás haciendo y qué quieres, este, y obviamente, cuando digo que Miguel se aparece, cuando escucho hablar de Miguel con otros ángeloterapeutas, es, no, a mí me trata, sí, no, conmigo es el gendarme, porque la verdad es que soy bien necia, y conmigo se sienta y es, o sea, te vas a poner a trabajar y vas a hacer esto, y yo, sí, jefe, lo que usted diga. Y ese, o sea, cuando hablo con mi dragón, ahorita ya no se aparece tanto como antes, pero en aquel entonces, años atrás, si era un déjame me siento y hablo con el dragón a ver qué es lo que quiere y dónde viene, desde dónde viene mi miedo del por qué no quiero accionar o de no quiero actuar, o sea, si es una necedad mía o si realmente hay algo que tengo que trabajar más adentro que no le he terminado de trabajar. Y ahí es donde se empieza a ligar la parte de vidas pasadas y del por qué no quería salir a la luz o salir del clóset espiritual porque no quería que me llamaran loca. Y eso viene de una situación de una vida anterior. Ok, Pau. Entonces, bueno, empiezas a trabajar, te empiezan a llegar muchos pacientes, sobre todo te empiezan a llegar casos difíciles y desesperados de toda la, en ese momento, toda la violencia que se estaba viviendo en Monterrey y todas las situaciones. ¿Cómo das ese paso, Pau, entre ese momento en el que tú te certificas conmigo y empiezas a trabajar y el momento en que decides ir con Doreen? Porque ese es un segundo paso y es un segundo paso importante. Sí, eso sucedió en el 2011, este, y recuerdo que me entró la curiosidad por comentarios que te habías hecho cuando, cuando me certificé contigo, decir, bueno, es que Doreen es este, Doreen es el otro, y yo, ¿y quién demonios es Doreen? O sea, ¿quién es y quién es ella y qué hace? Y dije yo, ok, entonces empecé a leer sobre ella, decía yo, quiero ir, o sea, sí quiero irme a certificar. Y más que todo era, no por el hecho de querer más, tener más herramienta per se, pero en mi cabeza era un necesito exponerme con gente que está en la misma frecuencia que yo, a ver qué más puedo hacer yo hacia la humanidad. Y mi mamá en aquel entonces vendió su casa y me dijo, yo te voy a regalar el viaje. Y yo, ok, eso fue en el 2011, o sea, de 2009 al 2011 eso fue lo que sucedió. Ok, tú vas a pagar el viaje, va, y tú vas a pagar el curso, ok, y le dije, ¿sabes qué? Pues entonces vente conmigo. O sea, vámonos juntas, vamos a, o sea, ella no al taller, pero sí al viaje a Hawái, porque fue en Hawái la certificación de Doreen. Y dije yo, nos vamos. A mí no me tocó en Hawái, yo voy a reclamar, le voy a escribir ahorita, ¿por qué yo no fui a Hawái? ¿No? Sí, a mí me tocó en Hawái, fue la experiencia más increíble en todos los aspectos, o sea, fue un soltar, fue un, y me acuerdo que me comentaste cuando te dije, me voy a ir a Hawái a certificarme con Doreen, y dijiste, vas a ir realmente a poner y a darte cuenta que estás más avanzada de lo que la gente que está ahí está. Y yo, no, sí, así fue precisamente, o sea, en la práctica y todo decía yo, sí, nada más vine a, con el papelito, nada más a eso vine, casi creo, ¿no? A ver, fuiste a Hawái, tenías que ir. Sí, sí, tenía que ir a Hawái. Ah, ok. Oye, Pau, y bueno, luego regresa, te doy, pasan muchas cosas en el Inter, creo, creo que en el Inter yo doy la generación número 4, que es mi primera generación de retiro, y donde mi staff fueron también tú. O sea, mi generación número 4, o sea, fue así como, ok, mi primer retiro, ya voy a dar la certificación como angeloterapeuta formalmente, para angeloterapeutas formalmente, en forma de retiro, necesito un staff. Y las primeras que me vienen a la mente son Tania Farrera y tú, y las tengo como staff en esa certificación. Y yo sé, porque lo hemos platicado, que esa certificación a ti te movió muchísimo, ¿verdad? Bastante. Cuéntame un poquito más de esto. Me movió en un aspecto porque era un, como siempre, porque por eso te amo y te adoro, porque eres la encargada de seguir empujándome, aunque esté en el piso junto con mi dragón, yo siendo el berrinche del mundo. Miguel, Miguel siempre te ha puesto en el camino para yo salir de mi zona de confort y yo aventarme y lanzarme. Y la razón por la que en ese taller me movieron muchísimas cosas fue porque por primera vez tomé la responsabilidad de lo que estaba a punto de hacer. Eso fue lo que sucedió. Fue una parte de mira quién eres y responsabilízate de quién eres. O sea, reconocete, más que todo era la palabra reconocete en aquel entonces. O sea, reconocete quién eres, reconoce tus alas, reconoce a qué viniste y qué vas a hacer. Y yo, ok, o sea, es más responsabilidad en aquel entonces, decía yo. ¿Y cómo quieren que lo haga? Porque yo todavía seguía trabajando en aquel entonces. De tiempo completo. Ok. Pau, después de esto ya vienen como muchas cosas. Después de esto vienen los serafines, viene Ryan Ways, vienen las vidas pasadas. Cuéntanos un poquito más de esta parte de tu trayectoria. Entonces, y sorry si se me sale el inglés, pero entre dos lenguajes a veces pasa. En el 2011, regresando del viaje con Dorín, yo ya sabía que me iban a despedir del trabajo. Hubo un recorte de personal y dije yo, voy a salir de aquí volando. Bueno, el dinero exacto para yo poder pagar mis deudas en aquel entonces, que no eran tantas. Y dije yo, ok, va. Y porque a final de cuentas yo ya había empezado a trabajar porque mi jefa había mucha envidia entre ella, y decía yo, bueno, no te he hecho nada, estoy aquí a tiempo, estoy trabajando, no he faltado, puede ser que me enferme y no falto. Y decía yo, ¿cuál es el celo? O sea, ¿por qué tanto enojo tuyo hacia mí? Y recuerdo en aquel entonces haber hecho una meditación donde los mismos ángeles me llevaron a una vida anterior, siendo bruja, ¿por qué no? Este, y donde la vi a ella delatándome, porque estaba haciéndome un jurgés, y en ese entonces dije, te suelto. Y a la semana y media después me corrieron. Y decía yo, ok, va. Estuve un año sin trabajo, bueno, sin trabajo de nueve a seis. Y recuerdo que en aquel entonces Tania y yo hablábamos mucho y me dijo, Tania, está el curso de Brian Weiss en Nueva York. Y yo, ajá, y no tengo dinero. Y me dijo, no te preocupes, o sea, no pasa nada, yo pongo ahorita lo que se puede y tú ya me lo vas pagando. Y dije, va, o sea, ya voy a Nueva York junto con Tania. Y después empezó la presión de mi mamá, es que no tiene seguro de gastos médicos mayor, y ahí es donde se enganchó mi dragón. Entonces, entré a trabajar otra vez, y me acuerdo que les dije, tengo un viaje ya planeado en octubre del 2012, que no puedo cancelar, y me voy a ir. Y fue así como que, bueno, o sea, lo utilizas de vacaciones, pero está bien, o sea, no pasa nada. Entonces, ahí fue donde empezó el va y bien con las vidas pasadas, que fue cuando llego con Brian y me certifico con Brian. Pero te digo, siempre han sido los ángeles terrenales tú en un lado y Tania por el otro, de ándale, ándale, ya toca, expandir alas. Y yo, ok, o sea. Ok, ok. ¿Y qué pasa, Paula? Ahorita te voy a preguntar, voy a hacer otras preguntas, pero no estoy como me termines de contar la historia. Terminas, o sea, tomas la certificación con Brian Ways, empiezas a hacer vidas pasadas, y hay un momento donde todo se cruza, y todo se hace, ¿no? O sea, es como todo, integras todo, ¿y cómo lo integras, y qué pasa a partir de esto? Integro la parte de angeloterapias, se empezaron a aparecer los serafines, de hecho, fue regalo de cumpleaños cuando cumplo 30 años, fue como la apertura de decir, mira, esta es la razón, porque me lo enseñaron perfecto en aquel entonces, me acuerdo que estaba cenando, y de una placa a volar con un año, y decía yo, ¿y ese año qué es? Y me voy a dormir esa noche, y empezó toda la información nada más a fluir, decía yo, ah, ok, ahora entiendo. Entonces, lo traigo y digo, ¿cómo mezclo ambas cosas? O sea, ¿cómo mezclo la parte de las angeloterapias? ¿Cómo mezclo la parte de vidas pasadas? Y los serafines, en aquel entonces, Serafiel, que es el jefe de los serafines, hizo presente, y mi regalo de cumpleaños, fue una carta hermosísima, que todavía la tengo, y que la leo y todavía me pongo a llorar como niña de 5 años. Y digo, ok, esto es lo que hay que hacer, o sea, hay que ir junto con los ángeles para llevar al paciente de la mano, y llevarlo a esta transición de sanar desde una parte celular, para que se quede esa información a nivel celular, y pueda tener un impacto en la vida presente. Entonces, a raíz de eso dije, y me acuerdo, ¿y cuándo lo vas a dar? Me acuerdo que me decías mucho, ¿y cuándo lo vas a dar? Y yo. Ahora, ¿y cuándo lo vas a dar en línea? Ya sabía, que le dije a mi pareja ayer, me va a preguntar, y le voy a tener que contestar. Claro, por supuesto. ¿Y cuándo me lo vas a dar en línea? Probablemente en julio, para julio vaya a estar listo, entre julio y agosto vaya a estar ya listo. O sea, sí, ya estoy trabajando en eso, o sea, no te voy a echar, no te voy a decir que no, ya me tenían, y te digo, desde la oreja me traen jalando ahorita, con todo esto que está pasando, y que obviamente también el mudarme de país me ha ayudado muchísimo a dejar poner peros. Pero es que no es lo mismo hacerlo presencial que hacerlo en línea, porque eso era mi pero siempre, y ahorita ya no hay pero, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Ok. Oye, Pau, bueno, entonces ya, empiezas a hacer vidas pasadas con Serafien, empiezas a hacer vidas pasadas con los Serafines, y bueno, a partir de ahí se te abre como un mundo totalmente nuevo. Sí. Antes de pasar a, que preguntan que en dónde estás, está en San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. Este, antes de pasar al siguiente tema, yo te quiero preguntar, me queda claro que en todo este tiempo tu mayor reto fue tu dragón, ¿qué te decía el dragón? O sea, me imagino que la voz del dragón fue cambiando, el dragón, cuando hablamos del dragón estamos hablando del ego, ¿eh? O sea, su dragón es su ego, igual que la bruja es mi ego, cada quien tiene un ego, y el ego va tomando diferentes formas. Bueno, yo creo fácil, o sea, parte de lo que hacemos en la certificación es personificar a tu ego, porque de esa forma es mucho más fácil lidiar con él. O sea, yo puedo lidiar mejor con la bruja que con algo que no sé qué es, que nada más le digo ego, ¿no? O sea, que se me aparece la bruja verde, ya sé que es mi ego y que me va a estar dando lata, ¿no? Igual, Paola, su ego es un dragón. Bueno, ¿qué tanto te decía el dragón en esta época? ¿Y cuál es tu mayor reto? O sea, en esta época entre que te certificas conmigo y llegas a las vidas pasadas, ¿cuál fue tu mayor reto en ese momento? Mi mayor reto, este, digo, aparte que mi dragón me decía que no iba a poder, me decía que estaba loca, este, que no era lo suficiente, inclusive hasta ese punto llegó, este, que no tenía la suficiente información, partiendo de que tengo mil ocho mil libros, este, y si bien dices, soy una biblioteca con dos patas, sí, sí lo soy, lo tengo que admitir, este, pero sí era un decirme, no puedes, y no eres suficiente, y no lo vas a lograr, y, y todavía estaba el tintileo de, ¿quién eres tú para hacer lo que quieres hacer? O sea, ni siquiera aceptas la posibilidad de poder ayudar a otros con lo que vas a hacer, y yo así como que, ah, bueno, ok, está bueno, y te digo, fue un día sentarlo y decirle, este, te amo, te adoro, pero ya no te necesito. Te amo, te adoro, pero ya no te necesito. Ya no te necesito, ya no es necesario, o sea, ya, o sea, gracias por haber estado, gracias por estar, gracias, porque eso también a mí me detenía a ser impulsiva, porque soy muy impulsiva, este, me echa corta, como diríamos, en, en Monterrey, eh, me prenden el cerillo y yo exploto, entonces decía, ya no te necesito, o sea, ya, 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 te agradezco tu presencia, pero ya, ya está aquí, hasta aquí, hasta aquí llegas. Ah, sí, pero no llego hasta ahí, no te hagas. No, no llego hasta ahí, o sea, lo que pasa es que pasaban muchísimas cosas después de eso, o sea, tres años estuve trabajando, tres años no, no quería yo soltar, o soltar las riendas de, de la situación, porque era una, una situación muy cómoda, no tenía el control. Y después aparece mi pareja en el, en el, en la escena, y esa fue otra cosa que tenía que yo hacerle brinco, de decir, ok, o sea, me estás cambiando toda la perspectiva, y nos corren de la empresa con días de diferencia. Y decía yo, ¿y ahora? ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, y, y me tocó trabajarlo, o sea, al final de cuentas era, me tocó sentarme, me tocó trabajar, me tocó soltar, me tocó empezar a seguir puliendo el diamante en bruto que, que soy. Y me siguió tocando pulir y pulir y pulir hasta que llegué, hasta el día de hoy, que ahora sí puedo decir, ya estoy lista, extendiendo mis alas como Dios manda. Ok, ok, Pau, ok. Bueno, Pau, cuéntanos un poquito, ya te están haciendo preguntas, primera pregunta que te hace, ¿cuál es la diferencia entre, de trabajar con ángeles y arcángeles y trabajar con los serafines? Los serafines es, los serafines es la vibración, la vibración más alta de amor, o sea, es, es un amor que no estamos acostumbrados a sentir. El trabajo de los ángeles y los arcángeles es más sutil, o sea, sí se siente su presencia, son muy cariñosos y son muy amorosos, y de hecho es la puerta para seguir haciendo la conexión más hacia arriba. Entonces, pero literal es, los serafines es como si estuvieras enfrente de Dios y decirle, aquí estoy. Ok, ok, segunda pregunta, y esta te la hago yo, no te la hacen las personas que nos están viendo, el público, no te la hace el público, te la hago yo. La segunda pregunta, ¿puedes explicarnos un poco cómo es esto de la sanación con vidas pasadas? ¿Para qué me sirve? ¿De veras tengo vidas pasadas? O sea, ¿es en serio? Todos, 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 ha habido así, por haber. Me perdón, me perdón, es que yo se lo pregunto así, porque obvio sé que tengo vidas pasadas, obvio sé para qué sirven, ¿no? Obvio ya tomé la certificación con Pau, pero bueno, es parte de la pregunta para que ustedes lo sepan, sí. La, bueno, la parte de vidas pasadas, todos tenemos vidas pasadas, este, todos tenemos una historia, lo que sucede es, las células como tal, como las conocemos en el cuerpo físico, no miden tiempo, o sea, para ellos siguen siendo el tiempo presente, y eso es algo que las células siempre reconocen. Y normalmente una situación que surge en nuestra vida presente, este, y que nos da lata, y que hacemos muchísimo trabajo, y sigue apareciendo, es cuando entra la parte de vidas pasadas, donde vamos hacia el inconsciente, y de hecho tengo una mega historia que contar respecto a eso, porque fue una de mis terapias más pasadas, y de hecho lo cuento en el curso de vidas pasadas, y ahorita se las platico, este, pero, junto con Los Ángeles, vamos, iniciamos el proceso, y la ayuda con los serafines, en un baño de amor incondicional, nos ayuda a cambiar todas estas creencias que están dentro de nuestras células, para poder tener ese impacto en la vida presente. Eso es lo que es una, un, ahora sí que es la parte de vidas pasadas, pero todos tenemos vidas pasadas, todos. Sí. Oye, ¿y de qué nos sirve contactar con estas vidas pasadas? O sea... Nos sirve muchísimo para poder trabajar y sanar. El ejemplo perfecto soy yo. Yo tenía mucho miedo a que la gente me llamara loca, y siempre fue, como quien dice, mi talón de Aquiles, hasta que no dije, ok, ya, basta. O sea, vine a hacer un cambio en el mundo, vine a servir al mundo, estar yo con mi loquera no está bien, y de hecho hablo de loquera ahorita, y me abrazo, que la verdad es que me da mucha risa, pero el hecho de entender que, este, en esa vida que se abrió, cuando cumplí 30 años, ahorita ya tengo 40, este, pero esa vida que se abrió, el recuerdo, como quien dice, a mis 30 años, fue un entender el por qué tenía tanto pavor que la gente me dijera loca o me tachara de loca, porque en aquel, en aquel, en aquella vida sucedió que estuve encerrada por muchísimos años, y me quitaron parte de mis obligaciones, y me tacharon de loca en aquel entonces. Entonces, para mí, fue trabajar y sanar en esa vida para que tuviera el impacto en esta. Eso fue lo que sucedió. Ok. Entonces, cuando regresas a vidas pasadas y sanas en vidas pasadas, de alguna manera estás sanando esta vida. O sea, yo tenía una maestra de psicoterapia que no se refería a vidas pasadas, pero ella decía, lo sanas donde lo sanas, ¿no? Entonces ella decía, en tu vida actual, ¿no? Podías regresar a cualquier momento dentro de tu vida actual y sanarlo. Yo digo que lo sanas donde lo sanas. A veces te regresas a vidas pasadas, ¿no? Justo para hacer esa sanación, ¿no? Sí. Y poder volar. O sea, al final de cuentas, eso es lo que es. Maravilloso. Oye, por aquí me encantan los comentarios que están. Mamá y Barranquilla dice, Dios mío, no, siento que estoy años atrás de ustedes y a qué hora voy a llegar a ese nivel. A ver, mamá, ni es carrera, ni es, a ver, ni es carrera, ni es salto de obstáculos, ni es nada por el estilo. O sea, es simple y sencillamente. A mí me han enseñado la espiritualidad, el camino espiritual como si fuera una escalera, ¿no? Es una gran escalera. Y cada quien está en el nivel donde tiene que estar y cada quien tiene la obligación de dar el siguiente paso. El siguiente paso es el siguiente escalón. ¿Cuál es tu siguiente escalón, mamá? ¿No? ¿Cuál es el tuyo? O sea, tu siguiente escalón sería, voy a dar el paso para lo que sea. O sea, voy a dar el paso para abrirme más a mis ángeles, voy a dar el paso para tomar el curso de certificación, voy a dar el paso para empezar a meditar todos los días, voy a dar el paso. Pero en ese escalón estás bien y no tienes, no hay prisa de llegar a ningún lado. Eso es lo bonito del camino espiritual. El mismo camino te va a ir llevando, el mismo camino te va, te va guiando, te va subiendo, te va poniendo donde tienes que estar. No hay prisa de nada y no hay competencia, ¿no? Cada quien está en el nivel donde tiene que estar y como tiene que estar. Entonces, tú, tranquila, tranquila. Nada más, preocúpate, no cuándo voy a llegar a ese nivel, no, preocúpate por el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Y de veras, ¿qué me está impidiendo o cómo mi ego me está impidiendo? Esto es algo que he tratado en todas las entrevistas. ¿Cómo mi ego hoy me está impidiendo dar ese paso que tengo que dar, no? Este, dice Emilce, yo siempre oro y pido, pero nunca veo su manifestación. Emilce, es que muchas veces estamos esperando que Dios nos complice de determinada forma, ¿no? Es que yo quiero, si iba a pasar, quiero un pájaro amarillo en mi ventana. Y te ponen pájaros de todos los colores, pero nunca viste el amarillo. Entonces, tú dices, no me contestaron. El control, el control. Más bien, es como ábrete a, de veras, como todas las formas, todas las posibilidades para escuchar ese llamado, ese llamado de Dios, ese llamado de los ángeles, esa guía que te van dando, ¿no? Ale González nos manda un abrazo enorme a las dos. Te amamos, Ale, te amamos, Ale. Así. Emilce dice, ¿cómo se hace para entender que soy valiosa y merecedora? Híjole. Voy a decir algo, inguesú. Eso es muy mexicano, perdónenme los que no son de mi mente. No lo voy a traducir, nomás voy a decir inguesú, es una grosería. Es el, como el, el, ¿cómo se dice? El diminutivo de una grosería, inguesú. Ahí está, ya, ¿no? Este, ¿cómo le haces? Corazón es un trabajo interno. Mira, voy a contestarlo yo, luego lo contesta Pau. Es, yo creo que lo primero que a mí me decía el arcángel Luriel cuando empecé mi camino espiritual era, voltea tu mirada hacia adentro, voltea tu mirada hacia adentro. Y yo decía, no, pero es que yo tengo que arreglar A, B, C, afuera de mí. Y me decía, no, 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 venga para adentro, ¿no? Venga para adentro. O sea, ven, ¿sabes? Es como empiezas contigo. Y empieza contigo y empieza a verte. Porque finalmente la divinidad, Emilce, está dentro de ti, corazón. La divinidad, o sea, vas a empezar a reconocer a la divinidad adentro de ti. Y ya sé que dices, ¿de qué me están hablando? Deja que el arcángel Luriel te muestre el camino. Deja que el arcángel Luriel esté junto a ti. Deja que el arcángel Luriel te muestre quién eres. Porque todos nosotros, todos, todos los que estamos aquí, las 119 personas conectadas, Paola y yo, ¿no? Somos seres perfectos, somos seres maravillosos, somos seres únicos, somos seres irrepetibles, somos seres valiosos, somos seres que estamos llenos de dones y talentos, que tenemos una misión de vida que cumplir, que tenemos algo que aportar a la humanidad, que nada más nosotros podemos aportar, nada más nosotros podemos aportar. Y entonces cuando entiendes eso, entiendes que eres única, que eres perfecta, que eres merecedora, y que tienes una misión que cumplir y que no puedes esperar un segundo más para cumplirlo, porque el mundo te necesita. Ya, eso fue canalizado. Ya, ya lo dije. Ok, muy bien, espero que te haga sentido. Emilce, tengo por ahí, entre los cursos de la serie Arcángeles, tengo unos cursitos, para los que no sepan, que se llaman la serie Arcángeles. Son cursos grabados, son cursos que están grabados, que ya están en internet, que duran 4 horas. Son cursos en video, duran 4 horas. Y estos cursos tienen la finalidad de ser como muy accesibles. O sea, los puedes ver en tu celular, los puedes ver en tu computadora, los puedes ver en una tablet, donde sea. Los puedes ver en el tiempo que tú quieras, o sea, los puedes ver, más puedes ver una hora hoy, o 40 minutos hoy, 40 mañana. O sea, tú los puedes ir dividiendo, son 4 horas en total. Y cuestan 44 dólares, o sea, también son como muy accesibles en precio. Y hay uno de los cursos de la serie Arcángeles que se llama Descubre tu autoestima, no, desarrolla tu autoestima, perdóname. Desarrolla tu autoestima con Arcángel Uriel. Está en mi página. Si quieres entrar a mi página, te voy a poner aquí la página. Es www.angelicabobino.mx o www.angelicabobino.com.mx. Te pongo aquí la página. Y ahí están los cursos de la serie Arcángeles. Y este curso del Arcángel Uriel es una maravilla, porque te va a ayudar justo a darte cuenta de quién eres y a darte cuenta de todos los dones que hay dentro de ti. Ya. Perdón, eso fue un anuncio. Pau, ¿quieres decirle algo a Emílce? Un día a la vez. Eso es lo que me ha ayudado a mí en lo particular. Un día a la vez. Tómate un día a la vez y, como dice Angie, mira hacia adentro. Esa es la parte más importante. Y empieza a escarbarle poco a poco. Y entre más escarbes, más vas a encontrarte a ti misma, junto con tu niña interior, para poder volar. OK. Por aquí nos dicen, este, Fátima Romero, que también te digo que es una, Fátima a la vez, de toda ella es un ángel. Este dice, Emílce, el oro eres tú. Reconócete. Llama a los ángeles con confianza y estate atenta. Date la oportunidad. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. No sabes, Paola, el oráculo de Fátima. Cuando lo veas, lo tengas en tu mano. No te voy a enseñar el mío porque no me lo vas a querer regresar. Gaby, Gaby, ¿cuál es la diferencia entre ángeles y serafines? Dentro de la jerarquía angelical, los ángeles son los que están más allegados a Dios y los serafines es, digo, al revés. Los ángeles son los que están más allegados al hombre y los serafines están más allegados a Dios. Es dependiendo de la jerarquía. Ok. Que los ángeloterapeutas tenían que ser, no, no saben lo que es una ángeloterapeuta indigo. Metatron nos ayuda como a suavizar un poquito el carácter y a, ¿no? Y a aplacarnos tantito. Y Miguel nos ayuda como también a ejercer nuestro propio poder y como aprender a elegir en lugar de dejar que otros me impongan, ¿no? Sí, no sé qué tengas que decir, Paola. Totalmente de acuerdo contigo. Ok. Y Melda Catalán te pregunta, ¿cómo es poder saber mi vida pasada y poder sanar? Ese es trabajar con el arcángel Raciel, que con su ayuda te puede llevar a una vida pasada. Es cuestión de que le preguntes o le pidas que te lo muestre ya sea a través de sueños o bien puedes tomar, ahora sí que, una terapia conmigo y con muchísimo gusto te echo la mano. Oye, dice Beatriz Ramírez, dice, hermosa, gracias, un fuerte abrazo. Te tuvimos en el avanzado 2 porque les voy a contar en el curso avanzado 2, Paola da la clase de vidas pasadas en video. Entonces, ella no, a lo mejor no se acuerda, pero que estaba en video, pero la tuvimos en el avanzado 2. Y fue muy sanador para mí descubrir una vida pasada. Ha sido un antes y un después. Mi más profundo agradecimiento a las dos. Ay, qué bonito. Oye, Pau, déjame contarte algo que hicimos en el curso avanzado 2 que me encantó, me fascinó. El día que vimos vidas pasadas, en la noche, ya sabes que siempre en las noches trato de meter como alguna actividad, ¿no? ¿No? Alterna, ¿no? Alguna actividad, ¿no? Y entonces tuvimos fiesta de disfraces en la noche. Y tuvimos como, o sea, lo que llevé fue como muchísimos materiales y cada quien tenía que armarse con esos materiales su disfraz de vidas pasadas. Y presentarse como el personaje de vidas pasadas que fue. ¿No sabes qué divertido? Que yo me descubrí siendo enfermera de la Segunda Guerra Mundial. Y Williams era doctor de la Segunda Guerra Mundial. ¡Pau! Bueno, ¿sabes qué divertido? Paola Reina fue, este, una mujer judía también en los tiempos, este, de la persecución nazi y todo esto. Bueno, no sabes qué cosa tan divertida vivir eso, ¿no? Fue muy divertido. Ya tienes que estar presencial en un avanzado 2 para que nos des la clase presencial, ¿no? ¿Ya vas a poder? ¿Ya, Marito? Este, ya mero, ya, ya mero. Ahorita tengo que, digo, el proceso obviamente, para la gente que no sabe, me casé, estoy viviendo en Estados Unidos por eso. Y obviamente hay un proceso de promedio para tener la residencia en, se vence a inicios del siguiente año y tengo que meter la papelería en noviembre de este. Entonces, vamos, ha sido un proceso tardío, pesado y molestoso, pero parte del show. Bueno, ya te tendremos pronto nuevamente en los encuentros de Angeloterapeutas y en la clase de vidas pasadas de manera presencial. Ok, por aquí, este, gracias por aquí, nos dice, ay, ya no sé qué, ya no sé qué pasó. Algo pasó. ¿Cómo trabajar en mí las vidas pasadas? Pregunta para Paola. ¿Cómo trabajar? Puede ser, normalmente lo que yo hago es a través de meditaciones, lo puedes hacer, digo, va a haber un curso, todavía no sé en qué momento, pero voy a sacar un curso introductorio, por así decirlo, para que puedan experimentar lo que es una vida pasada y puedan trabajar. Ok, eso está increíble, Pau, eso está increíble. Y cuando la tengas, por favor, pásanoslo para que lo podamos también publicar en Ángeles en tu vida y que lo mandemos en el mailing semanal y la gente esté enterada de qué va a suceder, ¿no? Ok, ya ni un beso muy grande, dice, hola, mis dos mises. Yo también lo expliqué con Paola y después del curso se me despertó una memoria en donde me torturaban y casualmente en esta vida tenía relaciones torturantes. Darme cuenta de que tenía el signo de meditocolmo, me desbloqueó. Tomar una regresión a vidas pasadas con los serafines es precioso. Sí, sí, es hermoso, es hermoso, hermoso. Ok. Muchísimo amor. Ok, oye, Pau, bueno, una pregunta más, corazón. A ver, necesito hacerte otra pregunta más. Muchas de las personas que están justo escuchándonos el día de hoy, que están viéndonos, yo sé que muchas de las personas que están aquí están a punto de dar el paso hacia la angeloterapia, hacia la certificación, hacia su camino espiritual y su camino de misión de vida. Tú has dado muchísimos pasos en tu camino espiritual y de misión de vida. ¿Qué mensaje le puedes dar a estas personas que están a punto de dar este paso, no? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué mensaje les podrías dar? Y no sé, ahí lo que quieras agregar, ¿no? Ok, este, para la gente que está a punto de dar ese paso, el miedo va a salir, eso que ni qué, se va a presentar y nada más que recuerden y este, porque ese mensaje en algún punto lo recibí y lo compartí también, cuando el miedo aparece, cuando estás a punto de realizar algo que te va a hacer sentirte grande y te va a ayudar a ser mejor, es cuando estás a punto de hacer algo extraordinario y ese es el camino que hay que tomar. Entonces, y ahí es donde como el corazón brinca, ¿no? Y cuando, o sea, es cuando empiezas como con todas las restricciones, ¿no? ¿Tú qué le dirías? O sea, en cuanto, por ejemplo, yo algo que le diría es, tómenlo, porque muchas veces te quedas ahí en la rayita, ¿no, Neri? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago, no lo hago, no? Sí, da el paso, la verdad es que da el paso, lo que venga después siempre va a ser beneficio, da el paso sin importar qué. La verdad es que den el paso. Pertenecer a esta familia grandiosa, no les puedo yo explicar. Aparte del deleite, te sientes contenido, te sientes apoyado y te sientes apapachado por cada uno de los miembros de esta familia. Da el paso, de veras que den el paso. El miedo se va a aparecer y es cuestión de decirle hola y sigue el camino. Y para todos los que dicen, porque estoy leyendo por aquí a Cristabel Rodríguez, dice, es que no termino de confiar en mí, ¿no? Brisa Ramírez dice, con la confianza, o sea, dice desde la certeza, con confianza, ¿no? La verdad es que, les voy a decir algo, no va a haber un momento en el que digas, ya confío al 100% y me voy a aventar. O sea, como se los he dicho, esto es algo de, es un salto de, es un salto de fe y vas con el miedo en la mano. O sea, y de verdad vas como agarrado del arcángel Miguel, ¿no? Como puedas, ¿no? Ahí vas. Y es un salto de fe. Creo que te vas a arrepentir más el día de mañana de no haberlo hecho que de haberlo hecho. Si lo haces y no te sale, vas a decir, bueno, por lo menos lo intenté. Y te puedo asegurar que si lo haces, te va a salir. Yo te lo puedo firmar eso. Pero hay quien dice, no lo hago porque qué tal ser que no me sale. Te vas a arrepentir el día de mañana de no haberlo intentado, de no haber dado por lo menos ese primer paso para decir, voy hacia mi misión de vida, ¿no? Y algo que me dice, ya no me acuerdo que arcángel me lo dijo, pero está en uno de mis videos, es no te vas a lograr sentir totalmente pleno hasta que no estés en el ejercicio de tu misión. Así es, ¿no? No te vas a sentir totalmente pleno hasta el día que no estés en el ejercicio pleno de tu misión, ¿no? Así es. Pau, un último mensaje. ¿Qué nos quieres decir? Sí, ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué nos quieres decir? Den los pasos. De verdad es que no se van a repetir. Como dice Angie, al final de cuentas estamos donde tenemos que estar. Y el miedo siempre va a ser, como quien dice, el talón de Aquiles. Y de ti depende, de hecho, agarrar y dar ese paso y una vez que estés adentro te vas a dar cuenta de lo grandioso que es el poder empezar a trabajar con los ángeles y empezar a adentrarte en el tema. Y algo a mí que me recuerda a mi pareja todos los días es, el mundo te necesita. El mundo te necesita. Y eso es algo que me recuerda todos los días. Entonces, se los comparto porque el hecho de que des los pasos y te adentres y te avientes, como diríamos, es precisamente eso. El mundo nos necesita. Y de nosotros depende poder estar. Y la verdad es que la familia siempre va a estar ahí para nosotros. Sí, la familia de ángeles en tu vida. Exacto, la familia de ángeles en tu vida. Yo hago una pregunta, perdóname. Pregunta, y yo creo que tienen que ver las dos preguntas, ¿eh? Dice Isis Jiménez, dice, los serafines se contactan igual que los ángeles. Isabel Barberde pregunta, ¿cómo me desbloqueo? Yo sentía la presencia de los ángeles y ahora yo no lo siento. Y me imagino lo que vas a contestar, pero creo que las dos preguntas tienen que ver. Sí, el hecho de, sí es la misma forma de contactarlos. Una vez que contactes a la parte de los serafines es abrirte a recibir también la parte del amor incondicional, que muchos, muchos, y me incluyo porque en algún punto así lo sentí. Muchos de nosotros sentimos que no lo merecemos, pero una vez que le des entrar, es como el puente. Y como lo ha explicado Angie muchas veces, es el puente hacia donde nos podemos dirigir. Y la parte de, lo sentías antes y ahorita no, es una cuestión de miedo. O sea, se siente tan bonito y se siente tan maravilloso que dices, es que esto no lo quiero, pero es una parte de miedo nada más. Sí, y yo a lo que está diciendo Paola es una cuestión de frecuencia. ¿En qué frecuencia estás vibrando? Si estamos vibrando en una frecuencia de miedo, no lo sentimos. O sea, si tú estás vibrando en una frecuencia súper baja, no los vas a sentir. Pero conforme vayas elevando tu frecuencia, vas a ir canalizándolos y vas a ir canalizando a los ángeles. Y si subes un poquito más tu frecuencia, entonces empezarás a canalizar a los serafines. ¿Verdad, Pau? ¿Así es el asunto? Así es el asunto. Pero tenemos que trabajar en nosotros, en nuestra frecuencia, para poder empezar a recibirlos a ellos. Oye, bueno, ya siguen las preguntas. Qué horror. Angélica Cabrera dice que por qué Miguel siempre está a su lado. Hay ternurita. A ver qué quieres decir. ¿Por qué te vas empujando, corazón? Te vas empujando. Miguel es el que se encarga de irnos empujando a hacer lo que tenemos que hacer en la vida. Pau, contéstala tú, perdón. No te preocupes. ¿Por qué? Porque la verdad es que soy demasiado traviesa. Mi esencia como ser humano es muy traviesa. Yo siempre he dicho que, este, yo le dije a Dios, con permiso me voy a ir a divertir a la tierra. Entonces, Miguel es el que me cuadra a mí y es el que me dice, a ver, por este camino te vas a ir y ese es el que vas a tomar. Y es el que pone en orden mi vida, más que todo. Exacto, exacto. Oye, bueno, Sergio Montoya nos manda saludos. También Angélica nos pregunta que por qué Metatron siempre está con ella. A mí me habla mucho Metatron. Agárrate, corazón. No sé. ¿Por qué Metatron? ¿Por qué crees, corazón? ¿Por qué crees que están contigo esos angelotes? Bueno, Paola Ortiz, te mando un abrazo con todo mi cariño, Pao y Angie. Bueno, Pao, ya se nos fue una hora en un abrir y cerrar de ojos. De verdad, fue una cosa deliciosa. Esto tiene que continuar. Necesitamos tu curso de vidas pasadas. Ya, 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 ya. Entonces, este, te dejamos con esa tarea. Preguntamos ahí que si dabas terapias en línea. Sí, todo eso es algo que al mudarme a Texas y dejar obviamente Monterrey, eso es lo que he estado haciendo en el último año y medio. Ok, Pao, ¿cómo te pueden contactar? Me pueden buscar por Facebook como Serafina Terapeuta Angelical. En Instagram igual, o me pueden mandar un correo a serafina arroba sanación para el alma punto com. Sanación para el alma punto com. Ok. Pues muchas gracias, mi Pao. Yo también les dejo por aquí la información. Para los que están interesados en el curso de certificación, les voy a dejar por aquí la información del curso de certificación. Este, se las voy a poner aquí en el, en los comentarios, este, para que si hay alguien que esté interesado pueda ingresar a la página y pueda encontrar toda la información que necesiten. Y, por supuesto, por supuesto, por supuesto que estamos aquí para resolucionarles cualquier duda, cualquier duda que tengan. No duden en escribirnos, no duden en escribirnos a info arroba angelicentuvida.com.mx. O no duden también en escribirnos al Messenger, también en el Messenger contestamos. O donde nos quieran escribir. O sea, de veras escriban, no importa por dónde, te los contesto, les prometo que les contestamos. Entonces, este, aquí les estoy poniendo el, la verdad que sabes que me encanta, Pao, que esta semana, que de veras hemos estado trabajando y hemos estado explicando y hemos platicado, porque todo el mundo cree que, que Angélica siempre han sido Angélica, ¿no? Todo el mundo cree que Angélica siempre ha tenido como la conexión que tiene hoy y que Paola siempre ha sido vidas pasadas y que, ¿no? Y no es cierto, cuando se dan cuenta de que todos tuvimos un camino y que todos empezamos desde cero y que todos tuvimos un despertar, se van dando cuenta de que, de que, pues, la verdad es que todos lo podemos hacer, no es que seamos, ¿no? Que todos podemos elegir este camino y todos lo podemos hacer. Bueno, ya les puse por ahí la información del curso de certificación. Mi Pao, gracias, te quiero con el alma y te amo con todo mi corazón, Paola. Y no sabes cuánto te extraño y qué ganas tengo de darte un abrazo. Estoy segura que muy pronto nos vamos a ver. Muy pronto, muy pronto cuando todo esto pase, estaré por allá en San Antonio para darte el abrazo personalmente, ¿sale? Y aquí te espero con los brazos abiertos. Sí, y tú sabes que en San Antonio voy a necesitar tus brazos. Así es que, de verdad, yo sé que sí, ¿eh? Te quiero mucho, te adoro. Yo también. Gracias a todos los que estuvieron presentes. No se pierdan, mañana tenemos la última entrevista. Y no saben la cantidad de ángeloterapeutas que me faltaron. O sea, no tienen una idea, me faltó Adria Arroyo, me faltó Mariana, me faltó, bueno, o sea, ni voy a decir nombres porque me faltaron muchísimos ángeloterapeutas. Me faltó Fátima con su oráculo. Pero ya vemos, no quiero seguirme más tiempo porque si no va a ser como muy extendido. Pero mejor vamos a dejar una segunda semana de ángeloterapeutas, ¿les parece bien? Para mayo. En mayo volvemos a repetir, ¿no? Pero por lo pronto mañana cerramos nuestro ciclo de entrevistas con Tania Farrera. No se lo pierdan. Tania es Tania. Tania Farrera es ángeloterapeuta. También se certificó con Norin Birchu. También hizo mediumship con Norin. Ella da la certificación en mediumship. O sea, esto es la certificación. Ella habla con nuestros familiares fallecidos. No saben. Además, es Wicca. Es medio brujil. Si me oye no va a querer venir. Por sí me costó un trabajo horrible convencer. Y si me oye no va a querer venir. Pero bueno, mañana vamos a estar aquí con ella. No se lo pierdan. Va a estar increíble. Igual a las 11 de la mañana, ¿eh? Les agradezco a todos el haber estado. Les mando besos y abrazos. Mi Pau, te amo con el corazón. Fue un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchísimos besos, ¿eh? Bye, bye. Adiós, chicos.